El cuidado y respeto a los animales es fundamental, cultura que se inculca entre el sector infantil, por lo que el Zoológico del Altiplano ha organizado un curso de verano dirigido a 40 niños de 6 a 12 años. Los temas abordados son de relevancia para el conocimiento de aquellas especies que requieren de mayor atención y evitar su extinción. De la problemática ambiental y tratamos de darle conciencia a la población infantil para que ellos puedan proteger al medio ambiente y podamos vivir en un lugar mejor. Todos los temas son diferentes, hablamos desde qué es un zoológico, flora, fauna, animales en peligro de extinción y después nos vamos adentrando a lo que es el reciclaje, animales en peligro de extinción, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Mediante diversas dinámicas los pequeños conocen de forma interactiva los cuidados que deben tomar en consideración desde el contacto directo con los animales hasta su representación con manualidades. Bueno, todo lo creamos a base de juegos y actividades manualidades para que ellos tengan una gran creatividad y sepan el por qué tenemos que cuidar el medio ambiente. El cuidado de los animales ellos ya lo tienen en su conciencia, simplemente es irles dando la pauta de cómo tenemos que irlos protegiendo. Los asistentes manifestaron el gusto por realizar estas actividades y algunos de ellos los han motivado para asistir más de una vez al curso. Los que hemos visitado las serpientes, todo el recorrido de allá y pues me gustan, me gustan el gato montés y el león blanco. Es divertido porque nos enseñan cómo cuidar a los animales, nos enseñan sus actividades, si son activos o no. Y pues me gusta también ver a los animales, cómo los alimentan, cómo los cuidan y todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este curso? Los animales, cuando nos pusieron los animales. ¿Cuáles animales son las que más te gustan? ¿Qué te atrajo para venir a este curso? Las actividades, de hecho el año anterior vine y me gustó mucho, por eso decidí venir otra vez. El curso de verano en el Zoológico del Altiplano se desarrolla de 9 a 13 horas de lunes a viernes durante este mes de julio y hasta el 12 de agosto. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.